todos hacemos churrasco en casa más de lo habitual cuando es carnaval ya sea con en familia con amigos pero siempre tenemos la parrilla lista y bueno nosotros tenemos varias opciones para que usted pueda elegir tenemos el chorizo tipo argentino lo tenemos en presentación picante para los que les gusta también capaz un poquito más picante lo voy a sacar acá lo voy a mostrar este es el tipo argentino que es muy solicitado por por los conocedores y usted que nos está escuchando y viendo y aún no lo ha probado creo que es el momento perfecto tenemos la infaltable morcilla deliciosa por cierto y muy pero muy aclamada por varios y no puede faltar nuestro chorizo churrasquero cam vamos a deshacer la canasta de comadre ahora es comadre claro dice mi canasta de comadre para mostrarles todo lo que nosotros tenemos en cuanto a variedad de embutidos y quiero resaltar que también tenemos fiambre hemos empezado la temporada escolar y también los chicos vuelven a clase y obviamente pues tenemos las loncheras tiene que ir con productos de iglú y aquí tenemos muy buenas opciones mire la presentación que tiene trabajado elaborados con mucha con mucho cuidado y también envasados al vacío para que no pierdan su calidad así es es recalcar que nosotros somos una empresa que viene trabajando alrededor de 30 años y manejamos nuestras normas internacionales que avalan la calidad y la inocuidad del producto que usted está consumiendo en casa así que ya sabe una de las mejores opciones para no solamente para carnaval sino que para el resto del año creo yo es que usted pueda consumir iglú nuestros productos son con un alto porcentaje de materia prima de primera calidad y aún utilizamos granos es decir todavía molemos ahí el condimento lo que hace que el sabor sea bastante diferente a la hora cuando usted lo 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 pueda degustar en casa y con la familia así que yo los animo a que ustedes puedan darse una vueltita por nuestra agencia en la zona de los pozos ahí las chicas lo van a estar atendiendo de la mejor manera y si capaz no está por esa zona también puede ir a cualquier supermercado y en los mercados tradicionales también estamos aprovecho y les digo que estamos en cochabamba estamos en sucre estamos en potosí nos estamos expandiendo porque queremos llegar a cada zona de bolivia y bueno con su apoyo seguro que lo vamos a lograr es la mejor opción y cuando usted vaya al mercado no se olvide de pedir su destapador a caramba por carnaval la fiesta es nuestra es de todos así que vaya por su destapador también por ahí encontrará algunos souvenirs que tenemos de la marca con la idea de que usted pueda disfrutar este tiempo en familia y compartiendo algo realmente sabroso comentarle que la verdad que iglú nació a raíz de el señor enrique quien él o bueno es era el abuelo de del gerente general hoy día y él hizo recetas propias traída de muchos viajes que realizaba entonces quiso implantarlo acá en santa cruz con recetas propias y es así que se ha mantenido hasta el día de hoy capaz cuando nos visiten en algún momento en la fábrica ustedes van a oler a orégano y es porque lo están moliendo y realmente eso nos da a nosotros una confianza de que aún seguimos consumiendo productos cárnicos pero con un alto porcentaje todavía de ingredientes naturales tenemos entre chorizos tenemos hasta costilla tocino salchicha es una salame peperoni tenemos una gran variedad para que puedan escoger y puedan probar realmente el sabor de iglú están totalmente invitados a que puedan consumir un producto netamente nacional en todos los supermercados estamos con promociones del 10 por ciento en productos seleccionados y también como les recalcaba en la agencia los pozos visítenos en nuestras redes sociales en nuestro tiktok para que juntos hagamos de esta fiesta algo conmemorable con